contando contando rezando que seas lo que amo hola 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 qué tal mis amigos en el día de hoy voy a llevar esta 8 libras de maíz la voy a caquear y le voy a enseñar cómo se hace ese proceso aquí en república dominicana se utiliza una máquina que nosotros decimos molino yo lo voy a caquear así como te le decimos acá ha caqueado le voy a pasar por el molino y le voy a ir mostrando paso por paso voy para allá ahora ya ustedes saben le voy a demostrarlo en el camino también para que vean para dónde voy a caquear el maíz ya ustedes saben arrancamos en el camino voy a conducir una moto para dirigirme al lugar donde voy a ir a caquear el maíz ya ustedes saben miren mucha perdo larga en estos días voy a recogerla para echársela a las aves aquí vamos a moto y vamos al mambo ustedes saben mi gente activo en el canal suscribirse al canal dale like y compartir el vídeo para que le llegue a más personas para que este vídeo le llegue a más personas ya ustedes saben activo activo siempre con el canal vamos a arrancar ahora en este momento ya ustedes saben estamos en la moto donde vamos vamos a caquear el maíz en el camino ustedes saben dale like y compartir el vídeo compartir el vídeo para que este vídeo le llegue a más personas activo activo es un poquito retirado pero ya estamos cerca del lugar ya estamos cerca pueden ver la belleza en mi pueblo mi pueblo es bastante hermoso y eso es coco ya estamos llegando estamos llegando estamos llegando ya estamos a menos de y estamos acá en el lugar ya donde está este niño llegamos al lugar vamos a parquearnos para mostrar el proceso ya ustedes saben este es el proceso el proceso que se le da manigueta podemos ver el proceso es el proceso es el proceso le damos la palanca le damos la palanca ven pon la mano de río para que no se bote traela, traela lo se hace rapidísimo el molino hay unos cuantos colaboradores aquí colaborando en el proceso ya queda poco en el vaso seguimos no se hace más rápido porque el maíz está un poquito verde todavía le faltaba más días para que pueda caquearse con más facilidad eso con un solo vaso mire la cantidad de la cantidad de maíz caqueado le vamos a poner una funda porque se está botando el maíz ok seguimos cuidado seguimos ya queda poco en el vaso miren el vaso y se acabó vamos a echarle más al vaso llenamos el vaso de nuevo podemos observar lleno ya la ponchera está llena también vamos a seguir dándole para que puedan observar agarra viendo el fondo porque no maniguetas bien y maniguetas lo cansa mi gente lo cansa vamos a ver como va como va el proceso así va el proceso lo que se hace es venga saca el grabo solamente pongo la de frente ¿ya? le pongo más en la pantalla acá va lo es seguimos gente en el proceso de caquear el maíz esto cansa vamos a terminar de llenar Vamos a terminar de llenar el vaso. Estamos terminando de llenar el vaso ahora. Estamos terminando, estamos bien en el vaso. A ver si acabamos. Dale para acá. Que ellos puedan ver. Estamos observando, miren acá. Dale para acá. Miren como va todo lo que hemos sacado. Este es de Saulito. Todavía me queda un vaso todavía. Voy a ponerle esto para que no se bote que estaba gozando. Y seguimos. Dale para allá. Ay no te metes. ¿Cuál es allá? ¡Abre, Pacuelis! ¡Es un pavote que me va a cumplir! ¡No me falles! ¡Mira! ¿Cómo? ¿Cómo? Si tuviera seco ya hacerla esta mujer ¿Sí? No, 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 no. Voy a ver atrás. Dale para acá. ¿Qué? Enfócale el vaso adentro. El vaso adentro. Entonces, levantalo para que vaya al vaso. Ya se esta acabando ya. Quedando poco. , para acá. pueden observar que está quedando poco ya en el vaso ¿Se acabó? Se acabó un poco cansado pero ya terminamos acá podemos observar ¿Cómo ha quedado el maíz? Bien Ayúdame Miren Está bien bonito Así me gusta que quede con muchas pelusas porque esas pelusitas se las comen los pollitos se las comen los agaforni los periquitos sociales los collarinos entre otros lo que saben darle like y compartir el video Gracias por llegar hasta esta parte del video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!